A primera vista, muchos franceses y turistas podrían tener la impresión de haberse encontrado con el mismísimo Papa Francisco en medio de París. Pero no se trataba de una visita oficial, sino de una estatua de cera del pontífice que se expuso este jueves frente a la Catedral de Notre Dame. Para conseguir una obra realista, la escultora relata que vio un multitud de fotos y videos del argentino y así captar su actitud y sus movimientos. Se inspiró sobre todo en su mirada y en su sonrisa. Tiene una energía radiante, está siempre sonriendo, siempre brillante, es muy luminoso. Últimas fotos delante de la emblemática iglesia. La escultura será llevada pronto a un museo de cera de París.